El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Grupo Santander México firmaron un convenio de colaboración para ofrecer 500 becas a estudiantes que provengan de los 22 países miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y que deseen realizar estudios de posgrado en México. Los programas para los cuales se pueden pedir apoyos deberán formar parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, que además será la instancia para canalizar las becas, mismas que, con el auspicio del Banco Santander, cubrirán los gastos de traslado e instalación de los beneficiados del programa. La firma del acuerdo estuvo encabezada por Enrique Cabrero Mendoza, director general del CONACYT, quien recordó que el Consejo otorga en números aproximados 52.000 becas a estudiantes de posgrado en México y otras 6.000 paramexicanos que realizan estudios en el extranjero. Además, apuntó que este programa significa también un esfuerzo del sector privado para impulsar el desarrollo científico y tecnológico en México. El presidente ejecutivo de Banco Santander, Marcos Martínez Gavica, aseguró que la firma de este acuerdo encaja perfectamente con los objetivos que se han propuesto, entre ellos el de fomentar un espacio iberoamericano del conocimiento, y también reafirmar el compromiso con la educación superior a nivel global y en especial en México, donde han entregado más de 1.500 millones de pesos a través de los distintos proyectos realizados desde Universia y Santander Universidades. En su oportunidad, el doctor Paulo Speller, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, aseveró que el acceso a programas de posgrado de calidad con una estructura de apoyo promedio de becas es un sueño para muchos de los que pertenecen a países iberoamericanos. A través de este convenio generan condiciones para acceder a los posgrados de un importante sistema de ciencia, tecnología e innovación como el que tiene México. A este acto acudieron también representantes del Conacyt, donde se anunció que la convocatoria para acceder a las becas Conacyt, OEI, Santander podrán consultarse en los próximos días a través de los portales de las tres instituciones. Para nuestra visión noticias, informó Adriana Gómez. ¡Gracias! ¡Gracias!